Hola, buenos días. Hoy estamos con una joven voluntaria activista de Amnistía Internacional, Leire Villate González. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Anna, de la Oficina de Información Juvenil Zona 5 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y estamos en el espacio de entrevistas en tu casa y la mía del miércoles, donde acogemos a jóvenes y a entidades que trabajan con los jóvenes para pasar un momento con nosotros y iluminarnos con su experiencia y su gana de contarnos, ¿vale? Pues, ahora empezamos, entonces. Nos interesa mucho saber un poco de tu experiencia en Amnistía Internacional. Entonces, pues empezamos con la primera pregunta, que es un poco, ¿qué te motivó desde joven a empezar un voluntariado con esta organización? Pues, bueno, yo realmente cuando empecé a hacer voluntariado, a ser activista, comencé en el instituto, ¿no? Pues con la típica asociación que hay en tu instituto que hace un poco, bueno, pues que mueve un poco problemática social, hace un poco de acción social, ¿no? Pues, bueno, porque yo tenía inquietudes y no sabía muy bien cómo canalizarlas, ¿no? Realmente vas un poco a lo que tienes cerca. Y en ese momento, mi prima, que ella vivía en San Lorenzo del Escorial, ella formaba parte de un grupo escolar de Amnistía. Porque, bueno, Amnistía Internacional tiene una, se llama la red de escuelas y son una serie de grupos escolares que se crean, bueno, pues en institutos, en centros de, sí, en diferentes centros. Y, bueno, son grupitos de acción que realmente están formados por alumnos y por profesores y están súper bien porque, pues, al final son ellas mismas las que llevan, pues, campañas y diferentes acciones como el marco de su instituto. Y, entonces, a raíz de que mi prima formaba parte de uno, pues, yo conocí Amnistía Internacional y, pues, me empecé, realmente me fascinó, pues, todos los casos que llevaban, las personas a las que conocían, un poco a raíz de las campañas que llevaban a cabo, ¿no? Entonces, ya, bueno, cuando acabé el instituto y empecé la universidad y decidí ya como comprometer una serie de horas a la semana, ¿no?, en formar parte de algún grupo y hacer activismo de una forma más seria, digamos, más comprometida, pues, nada, escribí en la página web de Amnistía Internacional, hay como un apartado de cómo hacerse activista y yo contacté con ellos. Y, entonces, en la primera entrevista, al contarles que yo estaba, en ese momento, bueno, estudiaba la carrera en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid. Y, entonces, ellos me informaron de que había un grupo universitario en esa universidad y que podía empezar a hacer activismo con ellos. Y, entonces, realmente, yo creo que el dirigirme a Amnistía fue un poco porque, como que Amnistía ya formaba parte de mi imaginario, ¿no? Me parecía muy interesante las campañas que llevaban a cabo y, al tenerlo tan cerca en la uni, pues, me pareció genial. Yo creo que un poco, a ver, porque la Amnistía como organización, que es una organización mundial, que tiene presencia en, no en todos los países del mundo, pero, bueno, sí en muchísimos países, como poco, tiene presencia en todos los continentes, ¿no? Y, entonces, yo los consideraba y los considero una eminencia en materia de derechos humanos, ¿no? En ese momento, cuando empecé, yo creo que me atraía el enfoque global de la organización, ¿no? Precisamente eso, la presencia alrededor del mundo, pero también que llevabasen, que las campañas que presentaban, precisamente, pertenecían a muchos puntos diferentes del mundo, ¿no? Pues, quieras que no, eso te permite acercarte de una, bueno, claro, de una forma súper amplia a las vulneraciones de derechos humanos y de libertades básicas. Pero, bueno, una vez fui entrando en la organización, creo que me di cuenta también, un poco, de que era lo que más me atraía, ¿no? Y es que, a mí, personalmente, me gusta mucho la forma que tiene Amnistía de trabajar los casos, porque siempre, siempre trabaja desde casos personales, de vulneraciones de derechos, ¿no? Y esa es la estrategia que tienen para presentar problemáticas más grandes. Yo creo que, bueno, que de esta forma te permite empatizar con la historia personal de gente que, bueno, pues es lejana en nuestra cotidianidad, pero que, al mismo tiempo, trascienden el testimonio personal de quien lo cuenta, ¿no? Al final, bueno, pues sitúan historias de vida dentro de vulneraciones perpetradas, pues, por estados, por empresas, por diferentes agentes de poder, ¿no? Y es súper poderoso, a mi forma de ver. Así que, sí, ya te digo, no me lo pensé mucho. Es como que entré un poco para decir qué tengo alrededor, pero creo que he continuado en ella tantos años precisamente por eso. Qué bien, pues sí, tuviste la oportunidad. Bueno, para quien no la conozca, pues, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental independiente, formada para casi más de 10 millones de personas, voluntarios y voluntarias, que, bueno, que interviene por la defensa, obviamente, de los derechos humanos de toda la población en todos los lugares del mundo, o casi. Perfecto. Me ha encantado, vamos. No, bueno, por añadir lo que has dicho, que 100% total, como que otras, así como de las notas características de la organización, es precisamente eso, que es una organización que es absolutamente independiente y ahí reside parte de la fuerza, ¿no? Como tú has dicho, nos movemos siempre en el marco de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como norma básica, y también en el derecho internacional. Entonces, eso es lo que nos permite también tener como una referencia de obligatoriedad y de responsabilidad a todos los estados, en primer lugar, ¿no?, pero también a, bueno, pues a todas las personas. Y entonces, pues, bueno, la labor de Amnistía es, por un lado, de denuncia, ¿no?, pero por otro lado, de investigación. Y precisamente, como tú has comentado, eso, siempre bajo la autoridad, ¿no?, bajo el peso y la seguridad de los derechos humanos, de respetar los derechos humanos. Claro, fundamental. Pues esto. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco más, bueno, los objetivos, los valores, y cómo funciona la organización interna, porque nos interesa mucho saber, pues, desde dentro, como nosotros, desde afuera, pues, como fue un activista y voluntario, pues, cómo funciona un poco la organización. Genial. Sí, porque además, yo creo que es bastante desconocido el cómo funciona por dentro Amnistía. Totalmente. Cuando empiezas como activista, vamos, a mí fue una de las cosas que más me sorprendieron, pero para bien, porque Amnistía es una organización que es totalmente democrática, o sea, a nivel interno es 100% democrática. Los activistas que formamos parte de la organización somos, básicamente, quienes la hacemos funcionar, o sea, cada una de las personas que forman parte de los grupos universitarios, de los grupos locales, de las entidades autonómicas, o ya a nivel más grande de Amnistía España, ¿no?, que, bueno, se le llama la sección. Vamos, o sea, no me atrevería a decir un porcentaje, pero la mayoría de nosotras somos personas activistas y solo un porcentaje bastante pequeño son personal contratado que, bueno, hacen las labores, pues, al final de gestión y de sostenimiento un poco material de la organización, ¿no?, pero quienes hacen el trabajo activo de defensa y promoción de los derechos humanos somos todo personas activistas que, bueno, o sea, somos voluntarias. Entonces, claro, eso también hace que tenga una energía, pues, muy interesante la organización, ¿no?, porque al final somos personas dedicando nuestro tiempo a un proyecto mucho más grande que nosotras. Y en ese sentido, bueno, lo que te comentaba, ¿no?, o sea, los grupos que trabajamos, las campañas y tal, nos... se estructuran de niveles, pues, a lo más pequeñito, ¿no?, que eso serían como los grupos locales, pues, en municipios, en... sí, en municipios, en Madrid, por ejemplo, ya que estamos en Madrid, también es lo que más conoce, claro. Amnistía Madrid se divide por diferentes... Madrid como municipio se divide en diferentes grupos temáticos. Entonces, yo, por ejemplo, además de formar parte del equipo de jóvenes de Amnistía España, de Amnistía como sección, también formo parte del equipo de refugio y migraciones en Amnistía Madrid. Entonces, bueno, pues, nos encargamos de esa forma temática, un poco de... pues, de toda la temática relacionada con personas migrantes, pero también hay muchísimos más grupos temáticos. Luego... eso... ah, disculpa, en Madrid también, por localidades, ¿no?, pues, está el grupo de Collaba-Villalba, está el grupo de Rivas-Vacia-Madrid, de... se divide por municipios. Y específicamente en los jóvenes, en Madrid, pero, bueno, luego también en muchas más comunidades autónomas, nos dividimos por universidades. Entonces, ahora mismo activos en Madrid están el grupo universitario de la Complutense y el de la Autónoma. En su momento hubo jóvenes en otras universidades y, bueno, pues, por cosas de la vida se han ido diluyendo, así que desde aquí hago un llamamiento. ¡Eso! Muy importante, para que sea una. Los de la Rey Juan Carlos, súper bienvenidos a que os ayudemos a sacar grupos desde ahí, porque la verdad es que... bueno, mucho. Luego, sí, yo empecé en un grupo universitario, si quieres, luego te cuento sobre eso. Genial, perfecto. ¡Wow! ¡Qué energía! Sí, y luego, nada, eso, pues, a nivel organización, también de, como decirlo, órganos de gobernanza de la organización, pues, está formado por una serie de comisiones y de comités, todos formados también por personas activistas, por personas voluntarias, y todas ellas son elegidas en la Asamblea General Federal, que tiene lugar cada año, o sea, en ese sentido, era, retomando con lo de que Amnistía es una organización muy democrática, es eso, todos nuestros órganos de poder realmente están decididos por los socios y las socias que formamos parte de la organización. Genial, hemos entendido un poco el espíritu. Sí, quizás, hemos sido un poco densa, porque realmente es una estructura grande y hay muchas cosas... No, no, ha sido súper clara. Pues, hablando un poco de eso, o sea, esta organización, un poco en la época que nos ha tocado vivir, ¿cómo se ha llevado durante el confinamiento? ¿Cómo ha sido la experiencia de los grupos de trabajo? Sí, bueno, pues yo creo que empezó siendo complicada, ¿no? Y con miedo, yo creo que todos nos enfrentábamos a... ¿Cómo voy a continuar con mis actividades cotidianas, metidas en casa, todos? Pero la verdad es que yo creo que nos hemos organizado bastante bien, ¿no? Porque luego también, yo creo, nos habrá pasado a todas las personas que estamos en diferentes asociaciones o conectadas en grupos de acción, ¿no? Que al principio es como, pero si siempre nos hemos reunido, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Pero rápidamente te pones en marcha y de hecho era un consuelo, ¿no? Tener como un grupo fuera. Y de hecho, durante el confinamiento, desde parte de los jóvenes activistas de Amnistía, se leó una iniciativa bastante chula, que de hecho acabó trascendiendo al resto de la organización, ¿no? Y el resto de grupos formados por personas más mayores, más tal, también se sumaron a esa iniciativa. Y era una acción que, bueno, se llamaba Cafés con Amnistía, Cafés Amnistiosos. He escuchado, sí, qué bien. Que, bueno, realmente, o sea, consistía en hacer directos en Instagram hablando sobre diferentes temas. Entonces, o sea, un poco lo diferente, digamos, es que normalmente nosotros las charlas, cuando las hacíamos presenciales, siempre venían personas especializadas, ¿no? Y los activistas, a no ser que fuese una introducción o tú una temática que conocieses muy bien, siempre era un poco como de presentación. Pero en estos Cafés Amnistiosos fuimos, bueno, fuimos las compañeras que participaron en estos directos, fueron ellas las que encarnaron el papel de, bueno, de las activistas que son, y llevaron a cabo diferentes charlas, pues, muy interesantes. Yo creo que la primera de ellas fue sobre el consentimiento, por ejemplo, y, nada, pues, eran dos compañeras activistas charlando y, de hecho, esta acción tuvo tanto éxito que se fue desarrollando y acabamos haciéndolas precisamente con otras organizaciones amigas, ¿no? Por ejemplo, hicimos directos de Cafés con Amnistía con Fridays for Future, hicimos con el Consejo de la Juventud de España, con Cruz Roja, Juventud. O sea, que fue muy impresionador. Sí, 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 ahora un joven quisiera participar en estos Cafés sobre varias temáticas, ¿todavía se están emitiendo con Instagram o...? Sí, ahora mismo la verdad es que se han desinflado, o sea, me refiero, ahora esa acción específica no se está haciendo, pero todo es volver a empezar, porque realmente es una acción bastante temporal. O sea que sí, cualquier persona con ideas y con interés. Entonces, luego, podemos dejar la dirección de Instagram y estamos muy activas, ¿no? Para seguirlo, claro que sí. Bueno, hablas de clima, pues, nosotros desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid también, bueno, tenemos 20 programas, Conecta Clima Juventud. Estamos también relacionados con Voluntarios por Madrid, que es otro programa, pues, del Departamento de Voluntariado del área y que interviene en muchos ámbitos y ha estrecho contacto con la ciudadanía. Y además hay un programa, nuestro hermano del Departamento de Juventud, que se llama Europa Joven Madrid, que también ofrece la posibilidad a jóvenes, acoge a jóvenes o también envía a jóvenes en Europa a hacer experiencias de voluntariado a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es una experiencia estupenda, pues, gratuita, de formación profesional y personal, y todo en una óptica de voluntariado y de crecimiento. Y, pues, sí, solidaridad, que es la cosa más importante. Pues, te hablo de esto porque muchas veces los jóvenes están en el punto de mira, se habla mucho de los jóvenes en este momento que no hacen nada, o, pues, yo es un poco para preguntarte cuántos jóvenes hay en Amnistía, si realmente hay un porcentaje grande en la colaboración. Sí, bueno, ahora mismo hay más de mil activistas jóvenes en Amnistía y suponen más o menos un tercio del total de los activistas. A ver, yo creo que es normal que no seamos mayoría, pero sobre todo porque Amnistía es una organización con un rodaje de muchos años, ¿no? Y, de hecho, lo que más abundan son activistas que, a lo mejor, llevan en la organización 20 años. O sea, realmente hay gente que es pureta de Amnistía, ¿no? Pero, y bien, y es maravilloso que estén así. Pero, precisamente, me parece como muy enriquecedor que precisamente en una organización confluyan esos dos núcleos poblacionales. Pero, vamos, sí, esas dos franjas de edad, a lo mejor tan distantes en el tiempo, pero que todas confluyen en un mismo movimiento, ¿no? Y, de todas formas, eso, en Amnistía hay grupos específicamente de jóvenes, ¿no? Como son esos grupos universitarios, grupos de acción, o el equipo de jóvenes del que formo yo parte. Pero, luego, hay jóvenes activistas que participan en todo tipo de entidades, en los grupos locales o temáticos que comentábamos antes. O sea, que realmente hay una presencia joven bastante fuerte en el organismo. Que nos alegra mucho. Pues, vale, a partir de tu experiencia personal, pues, aconsejarías a las personas y a los jóvenes en general, y a las jóvenes, de hacer activismo en Amnistía. Hombre, sí, por supuesto. Por supuestísimo, que se animo a hacerlo. Y, además, me parece que es un activismo que es muy compatible con otro tipo de activismos, de voluntariados, de... Sí, me parece que es una muy buena organización en la que estar, la verdad. Genial, pues, sí. Y, en general, bueno, un poco para concluir la entrevista, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que te gusta más de formar parte de esta grande organización como Amnistía Internacional? Pues, mira, esta me parece la pregunta más complicada. No, pero ¿por qué? Pero porque es también como nada más. Pues, es un poco como el conjunto de todas las notas que he ido diciendo antes. La verdad es que a mí me da mucha seguridad formar parte de Amnistía, sobre todo porque confío mucho en las campañas que lleva a cabo. Me parece, comparándolo también con voluntariados que he hecho en otras organizaciones, en otros lugares, me parece que es una organización que tiene muchísimo en cuenta a sus activistas, principalmente, porque somos el todo de la organización, ¿no? Porque mayoritariamente somos quienes la componemos. Y es muy autocrítica también. Es una organización que, precisamente, por la base democrática, está en constante movimiento, constantemente conversación, las campañas, las líneas de dirección. Y, además, te permite trabajar tanto el día a día de tu entorno, ¿no? Cuestiones que puedan estar ocurriendo en tu localidad, en tu comunidad autónoma, como participar tanto de cuestiones en otros países, por ejemplo, o sea, pero a nivel externo y tanto interno, ¿no? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, pues eso, con el equipo de refugio, pues estamos tratando, pues eso, temáticas muy concentradas en la localidad y en la Comunidad de Madrid. Pero este verano, por ejemplo, yo y una compañera del equipo de jóvenes tuvimos oportunidad de ir como delegadas jóvenes a la Asamblea Global de Amnistía, ¿no? Precisamente te permite estar presente como en muchos niveles diferentes y, bueno, pues eso te hace sentir, además de que aprendes muchísimo, te hace sentir muy útil. Y creo que es una organización que siempre te está animando a que si tú quieres estar súper implicada y avanzar y todo lo que tú quieras, te da todas las herramientas y todos los recursos para poder hacerlo. Estupendo. Pues fenomenal. Pues es una obra estupenda, muy necesaria y pues sí se nota que así las cosas pueden cambiar a partir de lo local para lo global. Pues si quieres dejarnos las redes sociales también de Amnistía para empezar a seguirlas, para si otros jóvenes se quieran acercar o... Vale, genial. Digo el nombre de la cuenta, ¿no? Sí. La puedo poner en el móvil también. Bueno, es arrobabeli barra baja amnistia hispana porque, claro, no nos dejan poner la ñ. Perfecto. No salía al revés, ¿verdad? Pero bueno, luego lo podemos poner si no en la descripción o algo. Sí, 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 luego lo mencionamos. Claro, genial. Pues eso, cualquier duda que os haya surgido, cualquier comentario que queráis lanzarnos, estamos en la cuenta. Muchísimas gracias, Leire. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un ejemplo muy grande de voluntariado y de activismo entre jóvenes. La verdad es que hemos aprendido mucho y, pues, esperamos que nos sigáis también al Departamento de Juventud y las redes. Y, por cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta mañana.